Visitar un zoológico puede ser interesante, ameno y educativo para toda la familia, siempre y cuando reúna algunas características adecuadas. Desafortunadamente en México, los zoológicos que se conocen son inadecuados, ya que mantienen áreas muy pequeñas a animales muy grandes y evitando así sus actividades llenas, dándole poca importancia a su bienestar general. Los zoológicos no deben propiciar el comercio con las especies, son centros de reproducción ante la destrucción de sus hábitats silvestres. Esta es la gran tarea del zoológico, que implica profundización en estudio de comportamiento, integración y diseño de los espacios en que los animales puedan subsistir sanos. Gracias a sus méritos como científico y conservacionista, el zoológico adoptó nombre de SOMAD. El objetivo del SOMAD es ser un lugar donde los visitantes tengan, además de un paseo agradable, información acerca de la fauna y la oportunidad de observar animales silvestres en un ambiente y comportamiento lo más natural posible. Se exhiben exclusivamente animales del estado de Chiapas. Tiene más de 800 animales que representan alrededor de 250 especies en la selva baja. Reserva de 100 hectáreas de extensión, de las cuales 25 son ocupadas por el SOMAD y las restantes la zona de amortiguamiento ecológico. Algunos animales se encuentran en espacios abiertos, aprovechando la condición natural para vivir en su hábitat natural. Este parque ecológico funciona como reserva, donde se observan ejemplares en entera libertad, como ardillas, huaqueques, iguanas, monos oraguatos, entre otros, especies que no representan peligro alguno para los visitantes. Aquí se puede admirar una muestra representativa de la gran variedad de reptiles en Chiapas, repartidos en espacios ambientados simulando el hábitat de cada especie, apreciando especies inofensivas con mala fama, venenosas y diferentes colores. Se exhiben 30 especies distintas, representando aquellas que tienen importancia médica, como la cascabel tropical y el coral, especies de culebras que existen innumerables falsas creencias como la voladora y bejuquilla. Exhibición única en México, formada por una serie de espacios en los que se muestran diversas especies pequeñas, como insectos, arácnidos, entre otros, acondicionados conforme a su hábitat. Su principal interés es observar de cerca algunos de estos maravillosos animales, que por su tamaño son poco apreciados. Se encuentran algunos de importancia económica por su acción natural, como controladores de plagas, otros cuya toxidad no debe ser ignorada y los que tienen prejuicios humanos causando temores injustificados, perseguidos o exterminados sin razón alguna. En las paredes encontraremos información acerca de diversos invertebrados, así como una colección de los principales grupos de insectos en Chiapas. El vivario alberga 30 especies distintas, entre las que destacan arañas venenosas como la cazan pulga o viuda negra, y la araña violín, arañas velludas o tarántulas, y especies espectaculares por su colorido y forma. Edificio con adaptaciones especiales y cambios de luces que se mantienen en exhibición, mamíferos nocturnos en actividad, se ubica a un costado de la pajarera y el vivario, se encuentra abierto de 10 a 17 horas, y una vez adentro los visitantes deben esperar unos minutos a que sus ojos se adapten a una luz de baja intensidad, lo que le permite observar claramente a los animales. Los animales de hábitos nocturnos que se encuentran albergados en diversos lugares, los cuales fueron ambientados conforme al hábitat y costumbres de cada especie, entre ellos murciélagos, martuchos, armadillos y tlacuaches dorados. Majestuosa jaula donde se pueden observar desde el interior a más de 30 especies de aves canoras y de ornatos sin mallas ni cristales de por medio. Música Se sugiere ver con calma los espacios donde encontrará el nombre común y científico, así como un dibujo de cada especie en exhibición. Música Podrá observar una pequeña colección de huevos en los que se verán gran variedad de tamaños, colores y formas de ellos, lo que permite a cada especie controlar con estrategias para garantizar su reproducción. Música Se sugiere guardar silencio y moverse suavemente para permitir a las aves acercarse y ser observadas con plenitud. Música 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 El Instituto de Historia Natural cuenta con educación ambiental, actividades conformadas por atención a grupos escolares, pláticas, talleres, asesorías, cursos de verano y proyecciones audiovisuales, con la intención de involucrar a niños y adultos en la conservación de recursos naturales. Cuenta con dos aulas y un espacio con exhibiciones temporales. Música Y recuerda que está abierto de martes a domingo de 8 a la mañana a 5 de la tarde. No olvidando sus recorridos nocturnos a partir de las 8 de la noche con grupos de 5 personas. Ven y disfruta. No olvides visitar la tienda de Somado. Música 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 Gracias por ver el video.